Hola Esto es La basura Semanal Hola gente ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, últimamente Estamos teniendo semanas muy tranquilas No pueden decir lo mismo la gente de Afganistán Pero bueno, le mando un saludo muy grande A todos los afganos que miran este video Que son muchísimos Un saludo muy grande a todos Estamos acá para recibirlos con los brazos abiertos Eso sí, cuando vengan en avión del lado de adentro Por favor La realidad es que a los argentinos nos chupa soberanamente la garompa Lo que sucede al otro lado del mundo Salvo si se trata de China De la China Suárez Que se separó de Benjamín Vicuña Una relación muy linda que se formó Cuando ella se lo garchó en un motorjón Mientras él estaba casado con Pampita La China Suárez tiene que agradecer todos los días de su vida Que nació en Argentina y no en Afganistán Porque llegaba a hacer eso en Afganistán Y ya sabemos cómo termina ¿Qué haces? Con ese chiste no, eh Basta Con ese chiste no Bueno, perdón, perdón Acabo de dar cuenta por qué nos aman tanto la gente de Uruguay Y nos odian tanto la gente de Chile La gente de Uruguay porque el uruguayo más hijo de puta de todos Lo tenemos acá Y la gente de Chile nos odia Porque los únicos dos chilenos lindos los tenemos nosotros Dicen que la ruptura de esta hermosa relación Se generó porque la China Suárez engañó A Vicuña con nada más y nada menos que Woz Que nos tiró una pista en su último tema Mirá mamá Mirá mamá Me estoy culiando a la China Suárez Otras pistas son que en la portada de su álbum Caravana Detrás vemos un motorjón prendido fuego Se habrá soñado Pampita con esa imagen Y la definitiva Acá lo vemos burlándose el chileno Vicuña Porque está cantando y bailando en un pasillo Ah, en intrusos A Woz le cambiaron el nombre Empezó a tener onda con uno ¿Querés decir el nombre ese que anotaste? ¿No lo querés decir? No, no lo conocemos No, no lo conocemos Te decís para decir lo que lo podemos googlear Wozito Bebito Yo no lo conozco Woz Woz, ahí sabe Marina quién es Imaginate sos Vicuña Y te enterás que tu mujer te engaña con un chabón Al que lo llaman Wozito Bebito Te metés adentro del motorjón prendido fuego Si se llamaba Wozito Bebito No ganaba una batalla de rap nunca Hasta Alex Canigia le tiraba una de sus rimas Y lo pelotudeaba Con Wozito Bebito No sería una patada de canguro Sería una patada de la nana Noelia Ah, ven esto que está acá Es un nivel Que lo puse para chequear Que los estantes están bien derechos Porque todavía hay insoportables de mierda Que me dicen que esto está torcido La burbujita Uy, la puta madre Rompito Bueno La burbujita tiene que estar ahí en el medio Para demostrar que esto está derecho Y como pueden ver Así que les gané Les gané, les gané Y hablando de victorias Victoria Sipoli Takis Está por ser desalojada de su casa Por falta de pago Claro, pasa que todavía no existe El canje de expensas y alquiler Entonces no sabe qué hacer Les explico la situación bien rápido Como eyaculación de Flash La justicia determinó Que el pago del alquiler Y las expensas Se debía dividir en un 50 y 50 50% se hacía cargo El ex marido y padre del hijo de Vicky Y el otro 50% se hacía cargo Victoria la griega Sipoli Takis La parte del ex marido Siempre se pagó en tiempo y forma Pero la parte de Vicky Victoria dijo Elijan a cualquiera de los 12 dioses griegos del Olimpo Para que se los pague Hijo de remil No está chequeado Se dijo eso Ahora, obviamente Hay una deuda de la gran puta Y Vicky Sipoli Takis Haciéndole honor a Grecia Ya dijo que la deuda No la piensa pagar Para que se den una idea Vicky Sipoli Takis Paga por mes 100.000 pesos de expensas Y 600.000 pesos de alquiler El castillo donde quedó varada Maru Botana Es más barato A Vicky Sipoli Takis le dijeron No es negocio pagar toda esa guita por un departamento Ponés 50 lucas más Y te podés comprar todo chaco Vicky Sipoli Takis en la tele Contó su drama Y por poco convence al gobierno Para que le empiecen a pagar el IFE Hay que pensar en el nene Esto no es para mí Yo tenía dos abogados de canje Pues yo no podía pagar abogados Sí, en su momento todo se... Abogados de canje No, bueno Cuando a Victoria Sipoli Takis Le leyeron sus derechos Le dijeron Tiene derecho a hablar con un abogado En el caso que no pueda pagarlo Instagram le proporcionará uno Los abogados de Vicky Armaron el sindicato De las personas que son canje Junto con las mucamas de Reina Rich Sí, en su momento Todos se burlaron Porque pedía canje Y estaba pidiendo alimentos Para darle todo a mi hijo Me encantaría irme de este lugar Llamen urgente Un asistente social Porque ese pendejo No toma leche Toma champán Si pedías canje de champán Vicky ¿De qué hablas? Che, tu hijo tiene 3 años Y todavía no sabe caminar No, no Es que es tan pedo Es la limosna de los chetos Lo a Vicky Sipoli Takis La vamos a terminar viendo En el subte Sin compromiso ¿Alguno tiene un canje Para alimentar a mi familia? Poneme señor director Por favor los alimentos Que pedía Victoria Sipoli Takis Porque se ve que su hijo Es todo lo contrario a vos Porque no come muy bien Lo que más necesito La verdad Son los cartuchos de impresora No sé si tenés la gotita Alguna que otra La gotita debía ser Para pegarle los labios al pibe Y no tenés que alimentarlo Bueno Elijo dándole al pegamento Lo que demuestra que Vicky Ya está para pedir en el subte Después pedía cartuchos de impresora ¿Cómo se llama el pibe? Epson Epson Vení que ya está la merienda Vicky dejate de joder No podés estar pidiendo Un canje de cartucho de impresora Estás dando una mala impresión GANGANGANGANGAN GANGANGANGANGAN Kanterirme de este lugar Pero no me voy tampoco Porque no me puedo hacer cargo Lo que hoy me entra Es para que al nene Nunca le falte nada ¿Por qué en carajo El nene ese Boludo El príncipe de Dinamarca Dijo que no se puede hacer cargo de un alquiler, la cara dura No, claro, de un alquiler de 600 mil pesos no Pero un alquiler más barato, sí, Vicky, qué sé La vamos a ver en unas semanas Siendo líder de los carpinchos Yendo a tomar una casa Nordelta ¿Saben cuánto le pide Vicky Zipolitakis a su ex marido de cuota alimentaria? Más allá del alquiler, las expensas, todo De alimentos le pide 10 mil dólares por mes No, ¿qué vamos a comer hoy, mami? Un Audi, un Audi a 5 Comemos hoy de postre a zapatillas Nike de J Balvin Y la mirada, ¿no? Bueno, ¿para qué iba en ese departamento tan grande? Si hubiera ido uno más chico Pero yo quedé ahí tirada Yo quedé ahí tirada Dice Victoria Zipolitakis Vamos a ver dónde quedó tirada Las mesas con flores, que haya doble trip de plato Sí, 10 mil dólares de alimento Tres platos es poco Tenés que servir en un balde Igual en esa casa no deben haber muchos platos Porque ella es griega y los debe vivir rompiendo No, 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 ahora no Por una de las diosas griegas ¿Y vos? ¿Cuál de las diosas serías? Atenea Atena Porque es la diosa de los dioses Si de dioses griegos hablamos Ella se ve representada por el dios griego del retraso Poseidón Seguimos Terminamos con el tema del departamento en el que quedó tirada O mejor dicho, el departamento que consiguió por hacer unas buenas tiradas El departamento tiene 8 ambientes, 4 baños y 320 metros cuadrados Ya dijeron que el próximo mundial después de Qatar se juega en la casa de Vicky Y hablando de casas en las que se puede jugar un mundial Nordelta está siendo invadida por carpinchos Y la gente que vive en Nordelta ya dijo que no quiere saber nada con los carpinchos Al igual que con los impuestos Vamos con la noticia Ahora en Nordelta hay 400 carpinchos Pero se estima que para 2023 habrá 3500 ¿Pero está hablando de los carpinchos o de los streamers? La convivencia entre las personas y los carpinchos Comienza a generar tensión entre los propios vecinos Anamás Ferreira relató indignada que un vecino había baleado un carpincho Claro, Anamás Ferreira tiene miedo de ser la próxima Muchos dicen que no se quejen Que podrían tener a los carpinchos como mascotas Pero los vecinos de Nordelta dijeron que ya con las mucamas es suficiente Si me preguntan a mí, yo los cagaría tiros a todos Después vemos que hacemos con los carpinchos Esta semana hablaron expertos en carpinchos Carpinchólogos Y dijeron que el problema de los carpinchos no es cuando están solos Sino cuando están en manada Se ve que se están mimetizando con la gente de Nordelta Porque Nordelta está lleno de ragbears Vamos con otra noticia La experiencia de Darío Barassi Cuando un carpincho entró a su casa Me encerré en mi cuarto con mi hija Rezando un padre nuestro Y cuando el carpincho lo vio al gordo Barassi Rezó 5 avemarías Gente que reza en habitaciones con niños Siempre es una mala idea Claro, en realidad Barassi se fue a rezar un padre nuestro Porque siempre reza antes de comer Cagó el carpincho Guarda que están muy inteligentes los carpinchos Fijate que el carpincho este entró a la casa de Barassi Después de que este diga que tiene una muy buena caja de ahorro Me dijeron los vecinos de Nordelta Que hay un carpincho que están mordiendo y desinflando las gomas de los autos Lo llaman el car-pincho ¿Hola? ¿Te salió bien el gangan, eh? ¿Viste? Gracias No, no, perfecto, perfecto Y cambiamos de color porque la basura semanal sigue Y hablando de cosas que cambian de color Michael Jackson tiene su doble Acá en Argentina, que ya todos sabemos quién es Es Felipe Petinato Que dio una nota ¿Cómo estás de salud? De salud estoy como siempre ¿Estás bien? No tomo ni una gota de alcohol Ni me tomo una cosa para dormir Ni nada, estoy... Tuviste un brote, un brote importante en su momento hace algunos meses atrás No lo tuvo el brote, lo está teniendo ahora Alberto Fernández quedó maravillado con esto Y lo llamó a Felipe Petinato para que le enseñe cómo pegarle un baile a los periodistas Nada, chiste masterclass, no, masterclass Lo vamos a ver de nuevo, lo vamos a ver de nuevo ¿Cómo estás de salud? De salud estoy... Y se sometió a incontables cirugías plásticas para parecerse a Michael Jackson O sea, mal Indudablemente De salud estoy como siempre ¿Estás bien? No tomo ni una gota de alcohol Ni me tomo una cosa para dormir Ni nada, estoy... Tuviste un brote, un brote importante en su momento hace algunos meses atrás Y se pone serio al toque O sea, es como que le agarra un momento Michael de la nada Que no le agarre nunca un momento Michael a la salida de un jardín de infantes Porque cagamos Esto que dije del jardín de infantes parece chiste Pero Felipe Petinato imita tan bien a Michael Jackson Que está acusado de abusar de una menor de edad Esto es en serio O sea, el padre de esa menor de edad Lo quiere ir a buscar a Felipe Petinato Para que deje de imitar a Michael Jackson Y empiece a imitar a Chano Imitar a Michael es un peligro para los niños El otro día el padre se puso por un momento contento Porque el hijo le dijo Voy a dejar de imitar a Michael Jackson para empezar a imitar a otro artista ¿A quién, hijo, a quién? A Gustavo Cordera No, Felipe no Y hablando de gente adulta que se coge a gente mucho más joven Silvia Zuller se separó de su novio de 23 años Me molestaba mucho que no haya terminado el colegio Y no sepa los cinco continentes Lo exigente que se están poniendo las cosas en este país Que hasta para cogerte a Silvia Zuller Tenés que tener el secundario completo Buen mensajes igual, ¿eh? Si para ponerle que terminar el secundario En 10 años somos potencia mundial Igual se ve que Silvia Zuller todavía no puede soltar a Soldán Porque actúa como él Se fija cuánto saben los jóvenes Bueno, quiero decir que le hablé a Silvia Zuller, ¿eh? Le nombré tres capitales de Europa Y ahora se quiere casar conmigo Y hablando de gente que no terminó el secundario Leandro Pena, ex bañero del Muro Infernal Eh... ¿De quién hablo, boludo? ¿De qué carajo es? Me mata cuando me comparan con Damián Cook Y dicen, uh, a ver quién es mejor youtuber ¿Quién es mejor youtuber? El chabón está... Bueno, hoy voy a contar la historia de Cromañón Hoy voy a contar toda la historia del clan Pucho Y yo... Bueno, a ver qué dijo Leandro Pena El ex bañero del Muro Infernal A ver... A Leandro Pena, muy fácil hacer el chiste con su apellido Le preguntaron ¿Qué pensás que le hace falta a la Argentina? Debemos nacer todos de nuevo Para eso hay que tirar una bomba Uff Y después le preguntaron ¿Cuándo viajás para Argentina? Espero hacerlo pronto Ya que extraño mucho Bueno... Leandro Pena Avisá cuando vengas Leandro Pena Así ponemos la bomba cuando estés vos Se ve que en su carrera como bañero A la pileta siempre se tiraba de bomba Y sí Y sí Y sí Ahora sí Fuera de todo chiste Y fuera de toda broma Leandro Pena Muy desacertadas tus declaraciones O sea, estás hablando de un país Que tiene varios momentos muy tristes Asociados a las bombas El bombardeo en Plaza de Mayo La bomba Lamia Y la carrera musical de Gladys La bomba Tucumana Lo loco de esta noticia no es lo que respondió Leandro Pena Sino esta persona que le pide un análisis sociopolítico a Leandro Pena O bañero de una pileta en la que nadie se podía ahogar ¿A quién le preguntás? Bueno, vamos terminando con un juego Desafío viral Encontrá a Cande Tinelli en esta foto Si la encontraste en menos de 3 segundos Tu coeficiente intelectual es más alto que el resto de Cande Tinelli seguro Bueno, la verdad que me pone muy contento que ya dejó de cuidar la perra Y ahora está haciendo lo que supo hacer toda su vida Rascarse la c*** Bueno, vamos terminando Los directivos de América le dijeron a Paulo Vilouta Te notamos muy tranquilo últimamente en Intratables Te queremos más enojado, más furioso Paulo Vilouta dijo dejámelo a mí Y pasó de tener las cejas de esta forma A tenerlas así Últimamente en Intratables están pasando cosas con el tema de los pelos Y cerramos con este video Que es un spot de campaña que hizo Facundo Manes Que Así vamos a ir todos a votar otro candidato Se ve que Facundo Manes está muy preocupado por lo que pasa en el mundo Que hizo una representación de cómo esquivan los balazos en Afganistán Bueno, esto fue la basura semanal Pero antes mira esto, mira Como el orto Bueno, esto es ropa de Enlighted Que es ropa que siempre me manda Me manda usos, remeras, pantalones, medias Me manda de todo y la verdad les debo la vida Así que de verdad pueden seguir a Enlighted Que es una marca que además trabaja con María Becerra Con los mejores de todo Por eso trabaja conmigo Así que gracias de verdad Recuerden me pueden seguir a mi Instagram Y nos vemos la semana que viene En la próxima basura semanal Que esta semana Ustedes saben que yo tengo olfato para estas pelotudeces Esta semana se pudre Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo Esta semana se pudre todo Nos vemos la semana que viene Fize la cosa Siga la cosa Música